El Poder Ejecutivo Nacional propuso bajar la edad de imputabilidad a 13 años. La pregunta es, ¿por qué pensar que interviniendo penalmente es el mejor camino? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Objetivo Universidad. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy sensible, como lo es el pedido de baja de edad de imputabilidad. El gobierno presentó un proyecto para que se baje la edad de imputabilidad a los 13 años, pero hay un sector que es el sector más vulnerable, el sector de los más jóvenes, de los chicos, de los adolescentes, que están en formación, están en crecimiento, y que es un sector que también es víctima. Es víctima de falta de garantías por parte del Estado, como la salud, como la educación, que lo lleva a muchos casos a correr por otros caminos. En un país donde 7 de cada 10 chicos es pobre, el Estado tiene que estar presente, con políticas abocadas a las infancias, a las adolescencias, y en un contexto donde es sumamente necesaria la educación, la salud, y el trabajo para los padres, para las familias, que los puedan contener. Y también que las familias estén contenidas en muchos casos. Para hablar sobre esta realidad y para hablar sobre el rol también de nuestra universidad, por supuesto a través de la extensión universitaria, hoy nos visita María José Lescano, que es jueza del juzgado de garantías del joven número uno de nuestra ciudad y presidenta de la red de jueces penales de la provincia de Buenos Aires. Gracias María José por abarcarte al canal. Muchas gracias por la invitación. Y también nos visita Emilia Preux, que es la directora de promoción de derechos e inclusión sociocomunitaria de nuestra universidad. Gracias Emilia. Gracias a ustedes. Bueno, chicas, hoy nos convoca un tema muy sensible, un tema donde los chicos están puestos por una gran cantidad de la sociedad como si fuesen culpables de la inseguridad, pero también son víctimas, son grandes víctimas de este sistema. Y en el medio, este cambio, este pedido por bajar la imputabilidad. Cuéntenos un poquito por ahí María José, podemos arrancar con vos sobre este proyecto que presentó el gobierno con este gran cambio. Bueno, en primer lugar quiero poner de realidad que nosotros nos conocemos con Emilia, Instituto de Derechos del Niño, que funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas de esta ciudad, hemos hecho investigaciones con relaciones a las leyes provinciales que proponían cambiar la ley del Fuero Penal Juvenil a nivel provincial y ahora se propone, sancionó una nueva ley a nivel nacional que es del régimen penal juvenil. Hay que aclarar que hay muchos proyectos presentados en el Poder Legislativo de la Nación y el Poder Ejecutivo presentó hace unos meses otro con su propuesta y en primer lugar hay que señalar que es necesario tener una nueva ley de responsabilidad penal juvenil porque la Convención de los Derechos del Niño que tiene jerarquía constitucional impone que el Estado argentino tenga un nuevo régimen penal juvenil. Ahora bien, el Poder Ejecutivo Nacional propuso una reforma de ley en donde propone bajar la edad de imputabilidad a 13 años y también es importante señalar que no solamente propone ampliar la intervención penal por la edad, sino también incorporando otros delitos. Es decir, hoy en día la ley que rige no persigue delitos de menor cuantía o de menor significación social. Entonces, hay una ampliación en dos aspectos, tanto desde el punto de vista del sujeto como de los delitos a perseguir. Y también, otra cuestión a señalar que es preocupante es que la pena en expectativa para los jóvenes que cometen el delito también es muy alta. 20 años, ¿no? Claro. Entonces, eso también es importante porque uno puede analizar quizás una baja de imputabilidad y quizás no pensar una privación de libertad, sino que sean medidas, por ejemplo, de prohibición de acercamiento. Entonces, hay que tener un análisis integral de una propuesta. Pero también es cierto que de todos los proyectos que hay, que son alrededor de 12, todos proponen la baja de imputabilidad. Incluso hay un proyecto que según informaba el doctor Terrañi, que proponía directamente no tener un límite de edad de imputabilidad. Entonces, vemos que hay una cuestión media generalizada de todos los sectores políticos. De hecho, lo hemos visto cuando se debatió, cuando fue la campaña presidencial, que había una cierta uniformidad de criterios en ese sentido. Entonces, nosotros desde la universidad, desde la academia, instamos a que las fuerzas políticas se sienten a dialogar un nuevo régimen penal juvenil, pero no solamente en relación a la edad, sino un montón de aspectos. Es decir, qué medidas, con qué recursos, qué posibilidad de integrar el sistema penal con el sistema de promoción y protección. Porque uno puede pensar que se abre una causa penal, pero inmediatamente se da intervención a otro factor y se cierra la causa penal. Es decir, hay muchas variables para diseñar un nuevo sistema respetuoso de los derechos fundamentales. Y bueno, creo que en este debate también hay que hablar cuál es el rol que cumple de manera preventiva el Estado con los servicios administrativos, tanto a nivel municipal, provincial, como a nivel nacional. Emilia, esto que empezaba señalando María José de que también se necesita un cambio de por sí en lo legislativo, también es a consecuencia de que la sociedad va cambiando, ¿no? Las necesidades van cambiando. Sí, también, digamos, un régimen que garantice un proceso, digamos, en provincia de Buenos Aires, el régimen de penal juvenil se modificó acorde, digamos, a lo que estipula la Convención de los Derechos del Niño. Eso no ha pasado a nivel nacional. Sí sigue rigiendo la ley, la 22.278, digamos, que es una ley de los últimos años de la dictadura militar. O sea, es vieja. Es vieja, digamos, la verdad que se han modificado, por un lado, digamos, la estructura social, por otro lado, se ha modificado el lugar de los adolescentes y de los niños y las niñas, digamos, y tenemos, a su vez, una ley nacional, la 26.061, que es de promoción y protección, acorde a lo que estipula la Convención de los Derechos del Niño, digamos, como normativa internacional. Y con respecto a este tema, no hemos quedado atrás. Quizás, porque siempre la discusión está, digamos, con respecto al fuero penal juvenil, bajar la edad o no depende en los momentos. Por lo general son cercanos a elecciones, digamos, nacionales o provinciales. Sí, porque es un discurso que, ante este contexto de inseguridad que estamos atravesando, por supuesto, que está, que existe. Claro, es como que es una estrategia, ¿no? Es una estrategia también, bueno, que aparece todo el tiempo. Y donde, en realidad, la presentación no es, bueno, nos vamos a sentar a discutir, un fuero de responsabilidad, una ley penal juvenil, acorde, digamos, a los estándares internacionales y demás, sino es, bueno, se va a bajar la edad en el marco también de un montón de operativos mediáticos y demás, donde no se está mostrando, digo, hoy se muestra a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños y a las niñas, en la mayoría de las veces, digamos, asociado a la inseguridad. Sí, a la seguridad, bueno, la violencia. Y tenemos una cantidad de trabajos y de actividades y de acciones que llevan adelante los grupos adolescentes, de sectores vulnerables, que son maravillosas y eso no tiene espacio, digo. Tenemos todos los años, por ejemplo... En las agendas mediáticas no se muestra, pero justamente... Tenés, noten el ejemplo, digo, más que conocemos todos, pero después hay miles, a nivel provincial, es el encuentro de jóvenes de memoria que se hace a nivel, digamos, todos los años y que surgen cosas maravillosas. Ahora, si hablamos de las consecuencias que tendría este cambio, ¿sí? Porque sabemos que tener 13 años no es lo mismo en el desarrollo de una persona, no es lo mismo los 13, los 14, los 15, que los 16. Hay un abismo esos tres años en la conformación de la personalidad, o sea, en todo. ¿Cuáles serían las consecuencias? O sea, los 13 años a un niño todavía, se lo podemos llamar un preadolescente, lo detienen y lo llevan a un lugar, a espacios especiales, ¿no? Que se lo llaman, espacios de encierro. Y ya, ¿cómo? Las consecuencias que podría tener, ¿no? También en su futuro. Sí, nosotros desde la red de jueces penales hemos hecho tres comunicados. Yo soy la presidenta de la red y manifiesto la preocupación que tienen los magistrados que estamos en esa organización. Porque la cuestión penal no la podemos pensar de manera desimplicada con otras intervenciones que tiene el Estado frente a la infancia. Entonces, nosotros, por ejemplo, una preocupación que todos conocemos es el tema del consumo de sustancias tóxicas, de estupefacientes. Entonces, vemos que a veces los chicos cometen delitos y nos dicen las madres y los chicos que han recorrido todos los ámbitos del Estado pidiendo ayuda y no tienen ningún tipo de ayuda. Entonces, la pregunta es, ¿por qué pensar, que además los delitos violentos generalmente son cometidos con consumo de sustancias, ¿por qué pensar que interviniendo penalmente es el mejor camino? Entonces, nosotros lo que proponemos, es decir, no quedarnos en el debate, digamos, solamente circunscripto a la frontera de punibilidad, sino, a ver, estas son las problemáticas. ¿Cómo las aborda el Estado? Si no tenemos los servicios locales y zonales en donde ofrezcan propuestas para el derecho a la salud, no tenemos lugares donde los evalúen de manera rápida, efectiva, sobre si tienen o no problemas de consumo. No tenemos comunidades terapéuticas o instancias de salud que realmente aborden la problemática y sobre todo que las posibilidades de acceso desde sectores vulnerables son tremendas. No tienen ni transporte para ir. No, por ahí ni saben, ¿no? Por ahí no se llaman ni a enterar. Pero ellos están reclamando, estos chicos ayudan y en India sabe eso. Entonces, ¿por qué vamos a esperar a que por esta situación cometan un delito y pensar que la respuesta es penal? Y que se soluciona de esa manera, además. No, y que encima en el organismo de niños no hay psiquiatras, por ejemplo. Entonces, no hay tratamientos en los lugares de encierro. Entonces, nosotros cuando conocemos cómo está funcionando el sistema, los recursos con los que cuentan, tenemos que informar a la sociedad que tenemos que hacer un debate amplio de las dificultades que tiene la infancia y cómo podemos abordarlas de manera efectiva y realista. Exacto. Que además eso necesita recursos, pero también necesita capacitación y necesita coordinación entre los distintos efectores. que eso, por más que existe una ley, no se soluciona, si no nos sentamos todos a dialogar cómo son las intervenciones institucionales. Y si nosotros tenemos un niño de 8, 9, 10, 12, que empieza a manifestar ciertas dificultades, ahí el servicio local o zonal tiene que inmediatamente implementar un abordaje o un análisis si el niño va a la escuela, si no va a la escuela. Exactamente, pero lo vemos. Y pero la deserción escolar no genera ningún impacto en nadie. Pero justamente, perdón María, pero esto lo vemos, lo vemos y cada vez más en la esquina de los semáforos los nenes pidiendo que los padres lo mandan, que hacen, muchas veces obviamente hacen lo que pueden, ¿no? Pero digo, ahí el Estado tiene que estar presente, el Estado es quien tiene que garantizar ese plato de comida o que el niño tenga por lo menos el acceso a la educación. Sí, 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 sí. Es la base de todo de la educación. Sí, nosotros ahora, digamos, me parece que estamos pasando una situación bastante compleja actualmente, pero esto viene, digamos, de años anteriores. Totalmente. Este, pero ahora se profundiza mucho más, digamos, nosotros estamos teniendo, está entrando en peligro lo que es el progresar, digamos. Sí, un montón de políticas que estaban establecidas y que ayudaban un poco, ya no están... Y que acompañan, de alguna manera, digamos, las ganas de poder estar en la escuela, ¿no? Con respecto a... a mí me parece que acá, al menos en provincia de Buenos Aires, hay algunas políticas que se han ido, digamos, reforzando y demás. El tema es aquellos chicos y chicas que están en situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Este, digo, estos chicos que, como decís vos, que están en situación de calle, aquellos que ir a la escuela o no, depende muchas veces de su propia decisión. Entonces, bueno, ante esas situaciones, este... Lamentablemente, la mirada, digamos, que hay, por lo general, es esta cuestión de que tiene que ver con la punibilidad, ¿no? Este, como... este... La acción del Estado tiene que ver con una acción punitivista y de encierro, que sabemos que la mayoría, no todos, pero la mayoría de los chicos y chicas que transitan muchas veces por lugares de contextos de encierro, este... siguen, digamos, reincidiendo en lo que es esta situación pasados los 18 años, ¿no? Exacto, exacto. Este... O sea, no te da garantías el hecho de encerrarlos en estos lugares, no te da garantías de que van a cambiar las formas de pensar. Salen a la sociedad, en muchos casos, no todos, pero salen a la sociedad... No todos, sí, pero... Salen a la sociedad de una manera también bastante compleja, ¿no? Sí, tenemos, digamos, una población que está complicada en ese sentido. Sí. María José, cuando hablamos de... Por ahí estas comparaciones que vos mencionaste también, Emilia, de las políticas provinciales, ¿podemos encontrar otras, no? ¿Alguna red de contención? Sí, sí. Ahí, digamos, se han... Hay algunas cuestiones, por ejemplo, en lo educativo, hay un programa que surge en el 20... fines del 2022, a partir también un poco de lo sucedido en la pandemia y post-pandemia y demás, que son los centros socioeducativos y comunitarios, que tiene que ver con acompañar y reforzar el trabajo que algunas organizaciones sociales, vinculadas a las niñeces y a las adolescencias, venían haciendo en lo que era el acompañamiento educativo, ¿no? Exacto. Lo que fue durante la pandemia y post-pandemia. El objetivo principal de este programa tiene que ver con la revinculación, vinculación y alfabetización, poniéndole eje más que nada en lo que es el secundario. Bien. Acá en La Plata hay cuatro centros, hay tres en Ensenada y uno en Berizo. Bueno, eso ha ido por ahí, se ha ido trabajando con distintas áreas y demás en esa articulación y mucho con las escuelas, digamos, de igual a igual de alguna forma, para, bueno, cuando se da esa revinculación y ese chico o chica vuelve a la escuela, se lo reciba, también, ¿no? Se lo reciba, qué bueno que viniste, estás acá otra vez, vamos. Después, bueno, por ejemplo, lo que es el programa Envión, hace ya tres o cuatro años que se tomó la decisión también, todavía estábamos en pandemia, de que los enviones, más que nada, que tienen que ver con lo comunitario, bueno, los que son ahora vía municipio también. Hay algunas herramientas. Uno de los ejes principales sea, va a ser la escuela. Exacto. María José, vos estás a cargo del juzgado de garantías del joven, ¿no? Y ves seguramente estos casos a diario. Contanos un poco que, ¿cómo te vas a tu casa, no? Sí. ¿Qué es lo que percibís? Es muy triste también la realidad. Es cansador, pero también es como dice Emilia. También hay que contar los casos que tienen resultado positivo, porque el adolescente está en etapa de crecimiento y hay veces que hasta cuando está en una conducta transgresora está pidiendo que lo miren, que lo escuchen, está reclamando por sus derechos. Entonces, nosotros como adultos no tenemos que tener duda de intervenir porque ese es un límite hacia su responsabilidad. El tema es qué buscamos con la intervención y la ley en la provincia y también la convención, bajo ningún aspecto propone que el sistema punitivo intervenga a los efectos de segregar, estigmatizar o tener encerrado de por vida una persona. Bueno, lejos de eso, el fin de la Convención de los Derechos del Niño en esta intervención penal es trabajar en la reflexión, digamos, tratar de restaurar el daño que pudo haber ocasional delito entre las partes, tratar de que la persona encuentre un límite para saber que en comunidad hay que respetar los derechos de uno y de los demás. Nosotros trabajamos mucho con los equipos técnicos y con articulación de otras instituciones como puede ser el ámbito escolar, los hospitales, el centro de referencia. Entonces la gente tiene que saber que no es verdad eso de que hay un delito y que es indiferente a todo el mundo y que como dijo Emilia, hay muchísimos casos que dan una satisfacción enorme porque hay que pensar que la adolescencia es una etapa especial en la vida de cada uno y que cuando existe un adulto, un sistema que contiene, que pone límites, en el futuro nunca más van a tener problemas con la ley. Entonces cuando ustedes decían que quizás los lugares de encierro a veces contribuyen a la reincidencia, es cierto, pero mi experiencia es que nosotros cuando intervenimos penalmente incluso ni están detenidos y hacemos un seguimiento en libertad, y a veces se dan trabajos comunitarios en el marco de una suspensión de juicio a prueba y termina la obligación y los chicos continúan colaborando en el barrio. Porque no es verdad esa imagen del adolescente que no le interesa nada, que es peligroso. Nosotros desde el colegio de magistrados y también con la corte hemos ido a programas de los jueces van a la escuela y llama la atención la inquietud que tienen los adolescentes en todos los temas. Es saber acercarse, ¿no? Sí, pero hay que saber como adultos que esa imagen de los medios de comunicación del adolescente peligroso que pone en riesgo a la sociedad no es así. En La Plata, que es un departamento judicial importante, son contados con los dedos en la mano los chicos realmente peligrosos, digamos que tienen muchas transgresiones, que necesitan una intervención más firme de seguimiento y a veces da pena que un chico, una chica que están manifestando muchos años antes, a cumplir los 16 años, una necesidad de acompañamiento, lo cierto es que no encuentran respuesta. Por eso viene desde antes, viene desde edades más tempranas. Emilia, el rol de nuestra universidad, ¿no? A través de la extensión también universitaria es fundamental para detectar estos casos para trabajarlo, no solo con el más joven, sino también en contexto de la familia. Hay muchas violencias también, ¿no? Sí, sí, sí. En este contexto. Sí, sí. Ahora, digamos, en estos últimos meses, este último año, la verdad que ha ido acrecentándose las situaciones de violencia, más que nada, este, pero es a nivel social, lo vemos todos los días, digamos, en todos los ámbitos. Sí. Este, hay una habilitación clara, digamos, por parte de algunos sectores que deberían poder calmar las aguas, digamos, este, y que tienen un posicionamiento de generar violencia y se, y se, este, se posicionan desde ese lugar. Desde la universidad hemos ido, la verdad que es un tema que siempre atraviesa, digamos, a las diferentes áreas, investigación, docencia, extensión. Nosotros desde Derechos Humanos, desde la Secretaría de Derechos Humanos, es una de las líneas de trabajo que tenemos desde siempre históricas. Hemos trabajado también con grupos de chicos y chicas que han circulado, que circulaban o que circulan, digamos, por distintas facultades y que vemos que tienen esta cosa, digamos, que claramente ve María José en un juzgado, digamos, de esto de, de pedir atención, ¿no? Este, y que muchas veces ese pedido tiene que ver con la transgresión constante, ¿no? Porque, bueno, porque son los únicos mecanismos que por ahí encuentran para que digan, ah, mirá, ya está fulanito acá otra vez. Y capaz que hacía dos horas que estaba dando vuelta por ese lugar, ¿no? Es que está dando vuelta por ahí, por esa facultad o ese predio o lo que fuera y no está en la escuela y no está en la salita y no está con su familia. Este, así que, sí, nosotros hemos trabajado mucho, este, con varios grupos de chicos y chicas. Este, es algo que se ha ido trabajando también con la Guardia Edilicia, digo, cómo trabajamos y cómo actuamos cuando aparecen estos grupos de chicos, digamos. En las facultades, en las aulas. En las facultades, en las aulas, en los predios, digamos, irrumpiendo muchas veces, digamos, la clase y demás. Bueno, cómo trabajar con ellos, este, porque no todo el mundo sabe, digamos, cómo, cuáles son los mecanismos a llevar adelante inmediatamente cuando hay presencia de chicos en espacios como las facultades. Pero sí, es un tema que en la universidad atraviesa, digamos, y tenemos diferentes maestrías, especializaciones, institutos. Bueno, en las facultades de ciencias jurídicas hay clínicas jurídicas gratuitas, o sea, hay lugares donde también la gente se puede acercar, pero que desde ahí salen a territorio. Sí, y que también están inmersos en el territorio. Los consultorios jurídicos gratuitos que tratan cuestiones que tienen que ver, la mayoría de ellas con familia, digamos, están dispersos por todo el territorio y eso es una herramienta muy, muy valiosa, digamos, para aquellas familias que no tienen acceso a un abogado o hacer una consulta por distintos temas. Seguro. Estamos llegando al final del programa, se nos pasó muy rápido, pero les pido una reflexión final en un contexto donde, bueno, estamos en el marco académico de la universidad, pero que la universidad está, es la comunidad. Sí. Una reflexión final, ¿no?, sobre esta problemática, este tema, y la importancia y el rol de políticas que tienen que estar bien ejercidas, presentes y con la universidad también de la mano. Bien. Bueno, yo creo que todos tenemos que comprometernos para trabajar sobre una nueva ley de responsabilidad penal juvenil, porque necesitamos contar con un marco normativo respetuoso de los derechos fundamentales de los adolescentes. Tenemos que sentarnos a dialogar para estudiar el sistema penal juvenil inserto en un sistema más amplio que es de promoción y protección integral del derecho. Yo creo que la idea de volcarnos a lo punitivo es justamente porque hay una omisión grave previa, y de eso no hablamos mucho. Exacto. Y nos tenemos que sentar a dialogar cómo intervenimos de manera previa, de manera efectiva, con articulación institucional, en donde todos los actores estemos en juego, y donde sepamos que no hacer nada también es vulneratorio de derechos fundamentales. Porque antes se criticaba la intervención de los jueces de menores, que era cierto porque institucionalizaba a muchos chicos, como pueden ser los chicos de la calle, los que estaban en transgresión o en situación de vulnerabilidad, y la idea del cambio de ley era que esas cuestiones se traten de manera desjudicializada, de manera previa, directa, para que se actúe de manera efectiva y en el seno de la familia. Y eso, si bien hay algunos intentos con algunos programas, no lo estamos viendo. Entonces, me parece que ahí hay que poner el acento, y hay que trabajar fuertemente, y todos tenemos un compromiso, garantizar que los chicos puedan tener clase todos los días, que puedan tener, que si faltan vaya alguien a la casa para preguntar qué pasó, por qué no va a la escuela, porque el nuevo paradigma de infancia, a mi modo de ver, fue mal interpretado. A veces se piensa que el niño sujeto de derechos es que haga lo que quiera. No, no, no. Y no puede haber infancia sin un adulto al lado. Entonces, sobre esas ideas tenemos que seguir trabajando, y la universidad tiene que cumplir un rol esencial. Sí, sí, en ese sentido, lo que dice María José, digamos, la universidad tiene, digamos, un caudal de experiencias, de conocimientos, de investigaciones, digamos, y de experiencia en el territorio concreto, ¿no? Así que, en ese sentido, la verdad que sería importante poder dar espacios de discusión. En esta etapa previa, que siempre decimos que es, bueno, el sistema de promoción y protección integral de derechos, ¿no? Este... Que reforzando eso, los números que hoy son aún más bajos que los del 2017, digamos, de chicos y chicas con IPP, bajarían mucho más. Porque eso también, digamos, hay que aclararlo, estos números van bajando y no van en aumento, como se dice, digamos, y eso aparece en los registros oficiales. Seguro. En el marco, digamos, de la situación que estamos atravesando como universidad, la verdad que justamente yo ayer hablaba con mis estudiantes y les decía, porque ellos ponían en común, habían ido a hacer unas prácticas a un barrio, ponían en común un proyecto que era de la universidad, la Facultad de Trabajo Social. Entonces yo decía, bueno, chicos, esa también es la presencia de la universidad y eso también es por lo que estamos peleando, de alguna manera, cuando hablamos del presupuesto universitario. La extensión necesita de un presupuesto, la investigación, las prácticas pre-profesionales necesitan, digamos, además de los docentes, ¿no? Pero también necesitan los chicos y las chicas, digo, un presupuesto acorde con lo que son las políticas sociales, ¿no? Seguro, seguro. Así que, bueno, nada, me parece que en esto estamos transitando un momento en que el presupuesto es importante y cuando hablamos de determinados cambios de paradigmas y demás, el presupuesto hay que discutirlo. Por supuesto, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Emilia. Muchas gracias, Mara José. Gracias a vos. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por estar del otro lado de la pantalla de un LP TV. Nos reencontramos la próxima.